¡Gol! ¡Del Deportivo Vivo Soprisa Vista! ¡Gol! ¡Malco de Costa Rica Soto! ¡Gol! ¡Soto y el gol! En el descuento llegó el empate en el Coyella No hubo un liberador Cristian, decíamos que esa prisa tenía que generar un tipo de jugada diferente hubo aquí, centro aquí, ven palo cabezazo hacia atrás no alcanzo a ver bien quién es y luego Keylor que cierra ahí en el segundo palo para convertir el 1-1 a favor del Deportivo Soprisa